Bueno, pues en ese mismo debate ha estallado una bronca importante y no precisamente por los recortes. La ministra de Sanidad, Zanamato, ha reprochado al diputado socialista José Martínez Olmos de ser irrespetuoso con ella. Él le ha dicho que sólo estaba criticando su incompetencia y ahí ha entrado en juego Celia Villalobos. Me parezca excesivamente machista algunos discursos que algunos hombres realizan en esta casa. Señora ministra. Celia Villalobos presidía la Cámara y ha llamado la atención al socialista haciendo referencia, ya lo han oído, al machismo. El rifirrafe se ha extendido a ambas bancadas y finalmente Villalobos ha pedido perdón y ha retirado la expresión machista.